Usted nos tiene amplia información sobre estos detalles y esperemos ser nosotros parte de esa lista de los millonarios del domingo. Algún inconveniente con el tema técnico con nuestro compañero Alejandro Urbina, pero ya en segundos vamos a tenerlo nuevamente para que nos brinde detalles de lo que ha anunciado doña Esmeralda Riton, la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, de cara al sorteo, la logística y todo el desarrollo que se va a tener en este evento. Alejandro, lo escuchamos, ahora sí, adelante. Se emocionó porque podríamos ser los millonarios que no nos escuchamos. Alejandro, adelante. Gracias, Walter. Ahora sí, un saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias 36. Y es que la suerte literalmente está en el aire, porque ya este próximo domingo conoceremos, como bien usted lo dijo, quiénes serán los próximos millonarios en nuestro país gracias al sorteo extraordinario del gordo navideño. La Junta de Protección Social esta mañana, ya afinando los últimos detalles, realizó el pesaje de las bolitas. Son 1.250 bolitas entre la serie, los números y las bolitas de los premios, que incluye, por supuesto, la tan esperada bolita del premio mayor. En la calle todavía, hemos estado recorriendo acá al centro de San José, hay muchísima lotería, hay muchos vendedores con el precio oficial de la Junta de Protección Social. Hay otros, por supuesto, como es también, lamentablemente, la tradición, especulando con el precio de la lotería. Pero en su mayoría, hay muchos vendedores oficiales de la Junta con lotería en la mano, esperando para poder entregarle la suerte a algún comprador de lotería para que este próximo domingo se convierta en millonario. Como les mencionaba, esta mañana, la Junta de Protección Social realizó el pesaje de estas bolitas y la medición. Para que usted lo conozca en casa, parte de esto es, literalmente, conocer cuál es el diámetro completo que tendrían estas bolas y afinar para que cada una tenga el balance correcto dentro de esas tres tómbolas que se estarán jugando este próximo domingo. Veamos la siguiente información acerca del pesaje de estas bolitas. A pocos días del sorteo extraordinario del Gordo Navideño, autoridades de la Junta de Protección Social procedieron con el pesaje de las mil doscientas cincuenta bolitas que jugarán este sorteo el próximo domingo. Para este sorteo de mil doscientas cincuenta bolitas que participan para toda la premiación, cien bolitas de números, mil de series y ciento cincuenta de premios. Estas están ordenadas en ficheros para su seguridad. A cada una se le mide su diámetro, se pesará para comprobar su fiabilidad dentro de los parámetros establecidos. Se jugarán mil bolitas con la serie, cien bolitas con el número y ciento cincuenta más con los diferentes premios que incluyen la bolita del premio mayor. Vamos a recordar un poquito cómo es el plan de premios. Tenemos un premio mayor de siete mil doscientos millones en cuatro emisiones y media, un segundo premio de setecientos veinte millones y un tercer premio de trescientos sesenta millones, todos en cuatro emisiones y media. Bueno, y tenemos además los premios directos que serán de quince premios de seis millones, veinticinco premios de tres millones, treinta premios de dos millones y setenta y siete premios de un millón de colones. La junta también informó que ya fue colocado el ochenta y ocho por ciento del total de la lotería en manos de los vendedores y el canal digital de la junta. Es importante recordatorio a las personas que compran lotería que el precio oficial es de dos mil colones la fracción, ochenta mil colones el entero y cuarenta mil colones el entero de la emisión cinco. No pagar sobre precios es muy, muy importante y buscar siempre a las personas vendedoras de confianza, los puntos de venta que siempre van a ofrecer a precio o si no, nuestro canal JPS en línea punto com. Recuerde que el sorteo del gordo navideño será este próximo domingo y usted podrá seguirlo a través de la pantalla de atribución canal treinta y seis a partir de las siete y treinta de la noche. Según el reporte de la junta de protección social ya se ha colocado un total del ochenta y ocho por ciento de toda la lotería disponible para este año. Por supuesto que esto está dividido entre las manos de los vendedores y también los canales digitales. Como les mencionaba anteriormente, hoy durante esta mañana hemos estado haciendo algún recorrido por acá en el centro de San José. Estamos a unos cien metros del mercado central acá en San José y por supuesto que hemos observado que hay vendedores de lotería que tienen aún mucha lotería. En sus manos. Por eso quiero que me acompañe acá y vamos a conversar en esta en esta mañana con don Víctor Jiménez, quien es un vendedor de lotería. Don Víctor, bienvenido a Noticias 36. Estamos completamente en vivo. Cuéntenos cómo ha estado la venta del gordo navideño para este año. Está un poco baja, está baja. Están pidiendo mucho número, como de costumbre, mucho número bajo. Como de costumbre, números que están sobresaliendo, que yo me tiene realmente extrañados un ocho nueve, un par de seis, un nueve nueve, un ochenta, un sesenta, que se salieron de la esfera de lo común. Aparte de eso, nos está perjudicando mucho el garrote, mucho vendedor que viene de afuera, que no son de aquí. Yo vendo mi lotería a precio, a mí no me interesa lo que hagan ellos, pero sí nos afecta a nosotros que vendemos a precio. Don Víctor, ¿cuáles son los números que más busca la gente? Ya nos dijo que los menores, pero en específico, por supuesto que el diecisiete, que es la fecha, eso se vendió en los primeros días. No, no, usted puede conseguir diecisiete, pero usted sabe que los venden a precio agarroteados otros vendedores, no sé quiénes son. Pero sí, los más buscados aquí actualmente son cero nueve, once, que han pedido montones, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintitrés, treinta, treinta. Y todos los pares están pedidos, pero todos. Se salió mucho, que el año pasado salió doble cero y lo están pidiendo mucho este año. Don Víctor, dice la Junta de Protección Social que un 88% de la lotería ya está en manos de los vendedores y que esta es la semana donde más se intensifica la venta por ser los últimos días ya cercanos al sorteo. ¿Cómo ve usted la perspectiva para esta semana? Y bueno, hasta el momento va lento. No sé cuánto dice usted con 88%, pero me gustaría que un personal de la Junta se acerquen aquí al centro de San José para que vea que todos nosotros estamos cargados, vea, literalmente cargados de lotería navideña. O sea que está lento, está demasiado lento, no como otros años, otros años ha sido. Yo creo que esa media emisión que tiraron de más nos está perjudicando, demasiado nos está perjudicando. Si le pedimos el 36, ¿lo tiene? 36, sí tengo 36. Enseñalo ahí en pantalla para que la gente... Vamos a decir un número así al azar y por supuesto que es el número de todos nuestros televidentes, el 36, para que ahí lo busque. Aquí don Víctor que lo tiene, véalo ahí en pantalla en este momento y esa serie 989 que está bastante interesante. Don Víctor, algo muy importante, recordarle a la gente, únicamente para beneficiarnos todos, comprar la lotería a precio. A precio, no paguen reventa, digo yo. De parte mía, allá cada uno lo que hagan, cada vendedor sabe lo que hace, cada revendedor hace lo que quieran con su lotería. Por mi parte, yo vendo mi lotería a precio, no me interesa a los demás vendedores. Muchísimas gracias, don Víctor. Lo dejamos ahí para que continúe en la venta de esta lotería. Como ya lo hablábamos con don Víctor, es un 88% de la lotería que ya está colocada. Hay un porcentaje de esta lotería que está también en el canal digital de la Junta de Protección Social. Y por supuesto, es otro de los métodos que tiene usted para comprar de esta lotería y no quedarse sin su pedacito de lotería para este próximo domingo. Doña Ameralda Britton, quien es la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, nos explica cómo ha sido la venta en el canal digital de la Junta. Sí, efectivamente, este es el medio que estamos utilizando para combatir la especulación. Entonces, las personas pueden ingresar y hacer su compra en este canal. En este momento llevamos más de 40 mil enteros vendidos en el canal, un poquito más del 15% de lo que colocamos a esta misma fecha el año anterior en el canal digital. Y en total, pues llevamos 396 mil enteros colocados, prácticamente la misma cantidad que llevábamos hace un año. ¿No se han reportado momentos atrasos como años anteriores? En el caso de la página, el ingreso y el registro ha sido mucho más ágil este año. Sí, ha sido mucho más ágil. En algunos momentos han habido listas de espera, pero han transcurrido con toda normalidad. Vamos a continuar con el proceso de pesaje y de munición según corresponde. Vamos a continuar con el proceso para hacer un año y cantar el precio. Bien, como ya ustedes lo veían, don Víctor, incluso es uno de los vendedores acá en el puro centro de San José y aún tiene mucha lotería. Esto quiere decir que todavía hay bastante oportunidad para que usted pueda comprar su fracción del gordo navideño y tener la posibilidad de convertirse, por qué no, en un millonario este próximo domingo. Por cierto, transmisión que usted podrá seguir a través de la pantalla de televisión Canal 36, el sorteo extraordinario del gordo navideño que para este año tiene un premio mayor de 7 mil 200 millones de colones, por supuesto, dividido entre cuatro emisiones y medio. ¿Qué significa esto? Que la quinta emisión es un entero de apenas 20 fracciones de la lotería, pero que continúa al mismo precio y que, por supuesto, podría estarle pagando 40 millones de colones por fracción. Además, hay un segundo premio de 720 millones, igual en las cuatro fracciones y medio, y un tercer premio en importancia de 80 millones de colones, además, por supuesto, de los demás premios que juega la Junta de Protección Social en este sorteo extraordinario del gordo navideño. Por supuesto que vamos a intentar conversar con algunos de los compradores de lotería acá en San José, que vemos que están en este momento comprando algunas fracciones de la lotería y que, por supuesto, es parte de la dinámica que hay en este momento con el sorteo de la Junta de Protección Social con respecto al gordo navideño. Vamos a intentar conversar acá con algunos de los compradores que en este momento están haciendo la compra de su fracción del gordo navideño. Ya lo escuchaban ustedes, en Palábrate, Don Víctor, son los números bajos los que más pide la gente, el 09, el 17, que es, por cierto, la fecha de este sorteo. El doble cero incluso que fue el número favorecido el año pasado y, por supuesto, que incluso en algunos casos lo hacen acompañar con algunos de los números más altos de la lotería nacional. Vamos a esperar acá nada más para que finalice la compra de la fracción y, por supuesto, tratar de conocer de boca de los compradores cuál sería esa fracción que podría traerle la suerte. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos ahorita completamente en vivo. La vimos comprando un pedacito de la navideña. Cuéntenos, ¿tiene algún aguisote, algún número favorito? No. No, yo compro cualquiera. Para pegarse, pega con cualquiera. Cuéntenos a la gente un número que puede hacer de la suerte. El 90. Bueno, ahí está el número, el 90. Muchísimas gracias. La dejamos para que continúe. Y eso es parte de lo que la gente tiene en la dinámica de la compra, por supuesto, de este gordo navideño. Walter, estoy haciendo una lista para llevar este próximo fin de semana. Así que usted me dice qué número le llevo y con muchísimo gusto, por qué no, nos convertimos nosotros en los próximos millonarios. Acá, desde el centro de la capital, en un trabajo en cámaras de Michael Madrigal, es el reporte que tenemos a esta hora de la tarde. Usted continúa con más información en el estudio de Noticias 36. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, entonces el viernes lo espero y tráigase ahí el 35. Gracias, Alejandro. Vamos a la pausa y más adelante le contamos que el Tribunal Supremo de Elección...